Música Reiteramos nuestra cobertura al hotel del rancho de la ciudad de Loma Grande debido a la cantidad de mensajes que recibimos de nuestros televidentes y también les invitamos a ver otros lugares turísticos del departamento de Cordillera Aquí en el hotel del rancho en la ciudad de Loma Grande nos recibe su propietario don Ariel, comandante Ariel Cáceres ¿Cómo está don Ariel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para la audiencia de Descubriendo el País Bienvenidos siempre al hotel del rancho Eso bienvenido siempre, nosotros ya lo tenemos acostumbrado don Ariel Siempre la hospitalidad tuya, el recibimiento de tu gente que está al frente también de todo este emprendimiento tan grande, tan lindo y que es una referencia muy importante tenemos que destacar en todo el departamento de Cordillera de Atractivo Turístico Así que siempre es nuestro objetivo alcanzar los más altos estándares de servicio gastronómico y culturales aquí dentro del hotel del rancho mezclando dos pasiones, la aviación y el hombre de campo Bueno, nosotros en la parte hotelera estamos bien posicionados en la zona en la parte gastronómica también hacemos la comida típica paraguaya carnes al tatacuá, deliciosas carnes al tatacuá y a otros platos variados pero no es solamente el producto sino el servicio por eso siempre rogamos a nuestros clientes que puedan llamar y hacer la reserva para ser mejor atendidos entonces eso es muy importante y lo esperamos siempre siempre con la mejor buena predisposición para servir Don Ariel, si nosotros decimos hotel de rancho tiene algo principal que es el atractivo de estos como de grandes naves, como se dice que surcaron nuestro país mucho tiempo y acá están como histórico, como museo en una localidad tan importante como es Loma Grande De hecho, Loma Grande se destaca como una ciudad aeronáutica desde el momento que el mariscal José Félix de Estigarribia perece en un accidente de aviación distante aquí a dos kilómetros está el monumento y el lugar donde él perdió la vida con su piloto Carmelo Peralta el mayor Carmelo Peralta y la señora esposa doña Julia Miranda Cueto de Estigarribia desde allí es una ciudad aeronáutica y más ahora que nosotros tenemos dos naves en el sitio, una nave el Boeing 707 distinguida por su trayectoria como líneas aéreas paraguayas y la otra un Fokker 100 que sirvió también aquí como una línea local aerolínea local entonces la gente identifica un poco la ciudad de Loma Grande como un polo de desarrollo turístico, cultural, aeronáutico donde uno puede venir y servirse deliciosos platos de asado principalmente el asado es lo nuestro y conocer un poco la historia realmente de la aeronáutica que hay muy poco todavía que el paraguayo conoce realmente nosotros queremos ser referentes nacionales del desarrollo de museos de la historia de la aviación comercial paraguaya por eso que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y digo entre comillas el mayor esfuerzo porque eso conlleva una buena inversión nosotros estamos llegando a ese objetivo de desarrollar el poder hacer conocer la historia de nuestra aeronave de bandera Líneas Aéreas Paraguayas por más que ya no existe entonces la parte importante es llegar a hacer conocer a generaciones presentes y venideras todo lo que fue la estatal el servicio lo que fue el mantenimiento lo que fue la instrucción de los pilotos las azafatas todo eso está documentado en un banco de fotos y ahora vamos agregando a ellos pequeños anaqueles donde pueden ser vistos libros de mantenimiento y una serie de otros factores que hacen a la conservación de la historia de un museo de aviación como le dije en el principio nosotros vamos a volver en muchas y reiteradas visitas acompañando todo lo que tiene acá porque hay mucho que mostrar hay mucho que hablar todavía don Ariel y desde ya felicitaciones por siempre estar al frente de todos muchas actividades aquí y por allá a veces imposible hablar con usted pero agradecido como siempre la hospitalidad el servicio y la atención que nos da aquí yo el agradecido soy yo por llegarse hasta nuestra casa y realmente Luana está haciendo mucho ella me ayuda bastante en todo ella está siempre conmigo como se desenvuelve frente a las cámaras si ella es una persona que me ayuda muchísimo en el rancho con la administración de animales pequeños las ovejas y los cerdos están todos a cargo de ella y yo me encargo de otros animales entonces hacemos un equipo en nuestro bloque de los emprendedores visitamos una casa muy especial en San Bernardino de San Bernardino le abrimos las puertas para que conozcan al alojamiento Tayikabupahume es un emprendimiento familiar que hicimos para que puedan compartir con nosotros familia, grupo de amigos ofrecemos un lugar donde van a encontrar la paz la relajación tenemos un hermoso jardín con variedades de peces una pileta donde uno puede venir a refrescarse ofrecemos un quincho totalmente equipado si desean hacer sus almuerzos el tradicional asado contamos con tatacuá para las comidas típicas como la chipa nuestro local se ubica más o menos a 600 metros de un supermercado muy conocido en la ciudad estamos en el centro pero el lugar parece que estamos en un lugar boscoso nos pueden encontrar a través de las redes sociales como Facebook e Instagram donde están nuestros números de teléfono donde ustedes pueden hacer sus reservas tenemos varios precios en épocas de temporada alta hay mucha demanda y generalmente la gente hace con anticipación las reservas estamos atendiendo de martes a domingo de 24 horas es el alojamiento el servicio que ofrecemos con desayuno les esperamos para que conozcan nuestro hermoso y bello lugar para enviar saludos mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15 no se muevan que ya volvemos con más Descubriendo el País Música 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 Gracias por ver el video.